En esta seguimos trabajando para ayudarte durante esta época de confinamiento. Hoy hablaremos sobre tu factura. Aida, si un usuario no puede pagar la factura de agosto, ¿qué puede hacer? Cualquier usuario que se da con dificultad en realizar sus pagos puede pedirnos una financiación. Esto lo puede hacer a través de cualquiera de nuestros canales virtuales, como lo es nuestra línea 018000 971 903 o también a través de nuestro chat en línea que lo encuentra habilitado en nuestra página web www.resa.com.co o a través de nuestra aplicación móvil. En caso de pérdida de la factura, ¿cómo se puede pagar y en dónde? Para realizar el pago de su factura, usted no necesita tener su factura en físico. Solamente requiere conocer el número de su cuenta. Con el número de su cuenta, usted puede pagar a través de nuestros aliados recaudadores, como lo es Copenesa o Fineco, o también lo puede hacer a través de nuestras líneas virtuales en la página web o a través de nuestra aplicación móvil y ahí lo llevará a la plataforma de PSE para realizar el pago. Recuerde, solamente requiere su número de cuenta. Recuerda que hemos fortalecido los canales de atención virtual y telefónicos para resolver tus inquietudes. Esa, energía que hubo.